Soy Sonia Garza González, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, consejera nacional por Nuevo León y consejera delegada de asociaciones. Mi compromiso con el tema de equidad e inclusión es movilizar una agenda que permita fortalecer la búsqueda de la igualdad y respeto hacia la otredad, porque es lo correcto y es lo justo. Las acciones que se tomen al respecto derivarán en una eficaz correlación en la inclusión de la diversidad, ya que arrojará altos niveles de confianza en las organizaciones, mejora en los ambientes de trabajo y un mayor compromiso en la fuerza laboral, lo que a corto y mediano plazo incidirá en una mayor productividad y mercados más satisfechos. Debemos modificar los roles tradicionales de hombres y mujeres, adecuando esquemas de trabajo novedosos para impulsar el talento, reconociendo los nuevos modelos de familias y promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados del hogar y los hijos, así como romper las brechas salariales. Como lo sabemos, las empresas son entidades conformadas por seres diversos que promueven la economía del país y desde ahí se deben generar mecanismos que transmitan y promuevan valores de igualdad, equidad, inclusión y justicia en la sociedad. Reitero, hablar de equidad e inclusión corporativa es asegurar un mayor compromiso de la fuerza laboral. Las empresas son el eje rector de nuestro propósito en Coparmex y estoy segura que es a través de ellas que podemos lograr mayores avances en posicionar el tema de equidad e inclusión para una sociedad y economía más justa. ¡Suscríbete al canal!